¡Gracias! En una actividad extraordinaria de Pérez, hermano de Calle y con Cariño, allá a las 8 de la noche de mañana en Calle y con los Rayos Gamma, y cuando me estabas hablando de que venías por ahí guiando así, ¿sabes qué a mí me ha pasado? Cuando yo pierdo mis espejuelos, pues no es que no vea tanto, pero soy un peligro en la carretera. Por eso yo fui uno de los amigos de Pearl Vision Center allá en Plaza Las Américas, ¿verdad? Y me dieron como 4 o 5 pares. Y los tengo regados donde quiera, en la oficina tengo uno, en el carro tengo otro, en el carro de Laura tengo otro, donde quiera tengo espejuelos, por si acaso me pasa algo. Estos no son los que usan siempre, son otros. Pero siempre estoy preparado, por si acaso, porque si no ando por ahí como Ivón. Ocasionando zapones. Bueno, hay una persona que todo el mundo en Puerto Rico dice, ay, yo lo veo desde chiquita. Hasta Ruth Fernández lo dice. Es una persona que está vinculada directamente con los niños, pero esta noche yo quisiera que ustedes conocieran otros aspectos de él que son realmente sensacionales y maravillosos. El señor Joaquín Monserrat de Pacheco. Yo la verdad que no me acostumbro a verlos sin el sombrero. Bueno, yo tampoco. Yo tampoco, Silberio, la verdad. Sin sombrero me da la impresión de que estoy no acabado de vestir, ¿sabes? Es verdad. Es verdad. Porque cuando uno tiene, por tantos años, ¿en la casa también usa el sombrero o no? Bueno, me lo quito para ducharme porque se me ablanda. Y me lo pongo en la ducha se me ablanda. Y no se encuentran para atrás hoy en día. Es verdad. Ivón, ¿de pequeña tú veías Pacheco también? Sí. ¿Me veía bien o con gafas o sin gafas? No, muy bien. Estoy viendo de las gafas y me preocupa. No estuviera viendo a otro un vez a mí. No, no, no. Era usted. ¿Estás segura, no? Sí, muy segura. Pero ¿verdad que hay mucha gente que viene y le dice, ay, Pacheco, yo lo veo a usted desde pequeñita y posiblemente tiene la misma edad o mayor que usted? Bueno, déjenme explicarle una anécdota rápida, porque sí que el tiempo es solo. Bueno, una vez saliendo de Guapa, cuando estaba en Puerta de Tierra, pasaba un viejito que casi no podía caminar con su bastoncito. Caminaba y cuando a ver se queda así mirando, dice, me acerca, dice, ¿tú eres Pacheco? Y yo le decía, sí. Y dice, qué alegría tengo de conocer. Te veo desde que era chiquitito. Me cayeron 40 años arriba. Bueno, pero a lo mejor él se refería a que lo veía desde que usted era chiquitito. No, 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 porque habría tenido que ir a España, ¿no? Bueno, Pacheco, además de español y puertorriqueño, habla otros idiomas. Habla también el idioma catalán. Bueno, los idiomas han sido un hobby en mi vida. Es muy bueno este programa porque te da la oportunidad de mirar a la derecha y a la izquierda. Cuando se cansa a la derecha, se va hacia la izquierda. ¿Ha notado que me estoy dirigiendo más allá? En este caso, es izquierdista. Bueno, pues la verdad que los hobbies siempre han sido mi... Uno de los hobbies que más me gusta es el de los idiomas. Siempre me ha interesado saber, porque dicen que cuando uno aprende un idioma de otro país, a lo mejor de aquel país, pues no le cae muy bien. Y cuando va aprendiendo el idioma, aprende a conocer el país. Y, sinceramente, fui educado en una escuela francesa. ¿Sabe francés? ¿Cómo se diría, en serio con Silverio, disfrutando de una noche espendorosa en francés? Bueno, seriosamente, avec Silverio, on passe, une nuit, merveilleuse. Todo lo otro suena bien bonito, pero Silverio sigue siendo como que cafretón, aunque sea en francés. Es que los nombres... Siguen siendo... Me da pena, pero sí. ¿Y en catalán? ¿En catalán cómo se diría? En catalán se diría que es muy interesante el catalán, porque cuando los americanos a veces van a mi casa, y mi hijo habla catalán, y mi señora también. Ella es cubana, mi hijo nacido aquí en Puerto Rico. Ajá. Y habla un catalán perfecto. Entonces, cuando vienen algunos americanos que se demoran en irse, porque hay personas que no se saben ir, no sé si les ha pasado. ¡No! ¡Ey! Que empiezan otra historia y seguimos. Y uno hasta los lleva al portón. No, yo, a mí me han mirado, me han mirado atrás de la puerta. Al llegar a la puerta, ya, a punto de salir, me han dicho, oye, Pacheco, que tú me dijiste que tenía tal cosa, vamos a ver, y hemos vuelto. A mí me ha pasado los otros días, no le voy a decir que fue con el caldo vuelta, pero sí. No, ahí tiene un caso, ahí tiene un caso, hay que... Ya le había abierto el portón y de pronto me dice, oye, ¿no tiene...? Y cerró la puerta y entró de nuevo. Lo quiero ni lo mismo. Sí, es... El mismo, la misma persona cierra la puerta. Bueno, pues cuando vienen estos casos de americanos, entonces yo, mis señores, que hablo catalán, y mi hijo también, pues vienen mis señores, mis señores en catalán, digo así que se me vayan, que tienen que hacer cosas. Esto yo lo entendí, diga que se vaya, que estoy bien en fogonado. No, no, en fogonado. Bueno, es igual. El caso del americano, pues entonces me pregunta, ¿cuál lengua ya habéis hablado? Digo, ¿la lengua de la cultura? Ajá. ¿De catalán? ¿La lengua de la cultura? Y dice, oh my God, no se puede pensar que hay un idioma. ¿Qué es el catalán? Como el catalán, que se habla únicamente en Andorra, y en Cataluña, que sea el idioma del futuro. ¿Y cómo se diría qué es lo que pasa aquí en ruso? En ruso sería... Sería... Estos, los chilos, todos. Ah. Ah. ¡Ja, ja, ja, ja! Viste, el A, además, además de conocer cinco idiomas, Pacheco también es un gran coleccionista. Tiene un auto que cada vez que yo te veo en él, yo digo, yo no sé cómo lo maneja, porque se necesita en este vuelo para verlo a él sentado en ese árbol, en ese auto. Esto es un Lincoln Continental, ¿verdad? Ah, el grande, dice usted. El grande. Bueno, el lingo grande, ya sé ya que lo tengo, porque a la gente le gusta cambiar de carro, de cambiar de todo, ¿no? Ajá. Para no citar más de gente. Pero cambian de otras cosas. De otras cosas también. Pero a mí, yo soy una persona que cuando compro un carro lo compro enamorado, sinceramente. Cuando yo me casé, estaba enamorado. ¿Del carro o de Tony? No, de la mujer. Ajá. Y ahora estoy más enamorado todavía. ¿Del carro? No, de la mujer. Ajá. Y del carro también. Claro. Y no lo quiero cambiar porque es un modelo, Cartier. ¿El Connie o el carro? No, no, el carro. El carro. El carro. Bueno, este, si ver yo de qué estábamos hablando. No, del carro y de Connie. Del carro y de Connie. Bueno. Un Lincoln Continental es el más grande que se construye. Bueno, es el más grande que se ha hecho. Ahora los han encogido, se ha fijado. Ahora los Lincolns. Son Lincoln City. Es. Y bien. Son Lincoln City. Por poco se equivocan. Exacto. Bueno, pues un chiquitito. Yo me lo quedo y con una ventaja. Hace tantos años que viene aquí a Guapa. Yo no tengo ni que manejarlo. Ya entra por ahí. Yo salgo de mi casa, él coge el camino y a veces me despierto cuando llego aquí. Ocupa cinco estacionamientos. Como si fuera un caballo. Igualito. Yo tengo que entrenarlo. Entonces, como que ocupaba mucho espacio, ahora no tengo parqueo en Guapi. Guapa para el carro este. Que somos un montón que no tenemos carros. Ajá. Pero mí no me preocupa porque es un carro que ya parece antiguo. Ajá. Y no se lo lleva nadie porque consume mucha gasolina. No, y además, ¿quién se lo va a llevar? Además, tengo que decir esto ahora que estoy con usted, que lo ve todo el mundo. Para que aquellos que se roban los carros sepan que el mío se come cuatro árabes, dos camellos. O sea, que no se los come. No se los come. No se los come. Para él me llevo. Es más, ese carro es el causante del conflicto del Golfo Pensícón. No lo dudé, no lo dudé, no lo dudé. Además, Pacheco, entre otras cosas, pinta extraordinariamente bien. Tenemos dos ejemplos ahí del tipo de pintura que él hace allá cuando está relax en su casa. Miren qué cosa más hermosa. Esa pintura de ese niño. Y además, un poquito más abajo, vemos una pintura de un paisaje bien, pero que bien bonito. Perfecto. ¿En qué momento hace ese tipo de pintura, Pacheco? Bueno, la verdad que ahora últimamente, hace un año, hasta hace un año, que empezamos el programa de la tarde. Ajá. ¿De las tres? En vivo, en vivo. En vivo. Que eso de trabajar en vivo, como que ya no se hacía. ¿Entiendes? Y tiene una magia y una chulería increíble. Increíble, la verdad que sí. Bueno, no he podido pintar este año todavía. Pero, a mí me gusta pintar de noche. A veces me levanto a las tres de la mañana. Ajá. Y me pongo a pintar. Así pinté una última cena que tengo en la sala del comedor de mi casa, que es la única última cena sin apóstolos. Ajá. Yo pinté una última cena con la mesa larga, todos los platos, todo, todo, y Jesucristo solo, pensativo, como queriendo decir, necesito apóstolos. Qué bien. Y bueno, quiero que sepa que este lo pinté, lo empecé a las once de la noche, o las doce, lo pinté hasta las seis de la mañana. Y entonces me fui a dormir, y por la mañana, pues ni me acordaba que había estado pintando. Y tuve la curiosidad de saber qué había pintado durante tantas horas, ¿verdad? ¿Cuál fue la atención cuando lo vi? Lo fui a ver y cuando lo vi, sinceramente me quedé impresionado. Qué lindo. O sea que uno se abstrae tanto pintando. Yo lo que le recomendaría al mundo entero, que tuviera, aparte de todo el trabajo que tenemos, que se buscara un hobby que de verdad le gustara, porque de la mejor manera que se pasan los días, los años. Yo no me he dado cuenta, me he puesto viejo. Y además, además, cuando no tiene el hobby de pintar, se pone a tocar su violín, toca violín, toca órgano, toca guitarra. Eso es verdad. ¿Verdad que sí? También le recomiendo que aquellas personas... Que toquen. Sí, que... Algo, aunque sea. No, algo no. Algo no, porque si tocan algo, lo que sea, pueden darles una bofetada también. Puede ocurrir también. Pero lo que sea legalmente accesible en su hogar. Algo que tenga sonido, hay que decir. Exactamente. Sonido. Para ir llegando a un punto, ¿no? ¿Cómo se diría entonces, hacemos una pausa y regresamos en ruso? Muy, eh, que pierda muy una... Ahora necesitamos tiempo para hacer una pausa. Para que vengan los rublos a oficiar este programa. ¿Los rublos? Sí, pues... Bueno, a los dólares americanos. Hacemos una pausa y regresamos. Let's better keep the dollars. Regresamos con Paloma Zampasillo, con Iván Moderín y con Pacheco. Gracias.